¿Qué es lo que hace que Luciano reciba bien y a tiempo las mejores creaciones colombianas para su empresa? Que quienes crecieron cerca al puerto se prepararon para convertirlo en la más eficiente puerta abierta al mundo. Hay muchas carreras técnicas profesionales que puedes estudiar y desarrollar laboralmente en tu región. Infórmate, las carreras técnicas y tecnológicas te dan un lugar en la vida. Comisión Nacional de Televisión, la televisión que queremos ver. Comisión Nacional de Televisión